entonces cómo está toda la paisanada de la triple frontera jaja todo bueno jaja se te contar ayer jaja pucha me encontré a un amigo mío por aquí en la bogotá y al jaja estaba hablando jaja y de esa razón pucha será tu diaria famoso me imagino jaja que debes tener tu ganado por ahí jaja sería estoy hablando que será ganado jaja pucha me dice no pues la chica por ahí detrás tuya jaja sería bueno te voy a enseñar unos conceptos básicos de la frontera jaja toma la punta le estoy hablando jaja pucha bueno en la triple frontera nosotros no tenemos ganado jaja nosotros tenemos nuestro zapalito asado jaja sería jaja me dice pero entonces tú debes tener tu arrasita en bajo jaja sería jaja nosotros no tenemos arrasita en bajo jaja nosotros tenemos nuestra cuariñita remojado jaja sería cuando tú quieres de una le estás dando muela jaja sería jaja pucha en la triple frontera jaja tú no vas a llamar la atención con tu camisa cara de gucchis que de gucchis que de gucchis dios jaja no jaja tú nomas que tú tengas tu moto bien bacana jaja jaja de una está dando vueltica y pa'l monte jaja jaja sería jaja me dice y ustedes echan piropo allá no jaja nosotros no tiramos piropo jaja nosotros tiramos en hasta cerbatanazo jaja jaja pero con cariño jaja acompañados de una cervecita y una michelada para para la garachía jaja jaja sería jaja pucha en el en la triple frontera nosotros no tenemos el cine jaja nosotros vamos a ver buñito atardecer mismo jaja jaja ya la película la hacemos nosotros jaja jaja sería jaja pucha ya si tú no enamoras es porque tú eres bien feo mismo jaja jaja pucha ya te toqué por allá en arriba a buscar manteca de bujeo jaja para que está encantando jaja jaja ya sabes toma la punta jaja porque si no te va a toque ir en la página del indio esa razón jaja en youtube jaja ahí se va a estar riendo jaja 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 todos los miembros vos sean miem